It's just me, yeah It's just me I don't think it's that she wears But I can't explain now, baby, I don't care Sandra, Ana, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Están emocionados por ver a Javi o qué? Yo también, estoy emocionada Es un placer poder abrir para Javi esta noche Y bueno, mi nombre es Stevie Y voy a estar cantando unas cuantas canciones para... Mientras que Javi se arregla, pues, y está listo Esta próxima canción se llama El Paso Y no sé si conozcan a Cuco Bueno, esta canción Tuve la oportunidad de escribirla con él Es basada en una historia real Y trata de cruzar fronteras por amor Y no sé si conozcan Pero es algo de... Gracias.